Después de la crisis post-pandemia y la guerra, Miguel Seara Hatton dijo que la economía dominicana seguirá creciendo. También el país deberá enfrentar los retos de la inflación. La proyección es que vamos a crecer en 5%. La tasa de pobreza está relativamente estancada, no ha aumentado, no se ha deteriorado más. A pesar de la inflación, vamos a acabar este año probablemente con un 8% de inflación promedio, más o menos. Además, República Dominicana tiene que atender el desempleo, la informalidad, bajar la pobreza, seguridad ciudadana y salud. Hemos estabilizado la tasa de pobreza. Está apenas en el primer trimestre del año, había aumentado 0.17. Y el año 21, con respecto al año 20, había aumentado en 0.46. Así que hay que bajarla, bajarla aún más. Mientras la jefa de la delegación europea, Katia Affel, advierte sobre la situación a la que se enfrentan las economías locales debido a la guerra Rusia-Ucrania. Aunque no sabemos cuándo va a terminar esta terrible guerra, es evidente que va a ralentizar la recuperación a nivel global. Diseñar políticas y medidas económicas y financieras apropiadas para enfrentar esta nueva crisis requiere datos y estatísticas que permiten monotear la evolución de la economía en el país. Estos temas fueron tratados en el Ministerio de Economía durante la presentación del informe que destaca programas de apoyo social y economía que República Dominicana puso en marcha durante la pandemia COVID. Sila Diz Aquino, RNN. Sila Diz Aquino, RNN.